¡Suscríbete! Pero, espero, espero tener un poquito más de suerte que las que he grabado anteriormente Porque es que esto es... A veces salen bien, a veces te trolean, a veces te asesinan Pero bueno, vamos a hacer lo que se puede, vamos a intentarlo chicos Espero que de verdad les estén pasando muy bien Que estén disfrutando de este nuevo horario del canal Y que recuerden que continuamos con los directos los fines de semana Así que quitamos esto y vamos allá chicos Y bien chicos, vamos a jugar una partidita aquí en reloj Vamos a ver que tal se nos da Perfecto, ya los cofres se arreglaron y ya los podemos ver Lo cual antes no se podía, antes los cofres desaparecían Parece que ya lo arreglaron, así que aún mejor Uff, espadita, hacha Recordemos que estamos en la 1.10 Así que las hachas y todo lo demás hacen muchísimo más daño de lo que antes hacían Vamos a ver, por aquí que tenemos Pecherita, bien, un poquito de huevos Pecherita esta no la cambiamos Tenemos nuestra hacha por aquí Tenemos huevos también Son poquitos, pero tenemos algo para tirar Que eso siempre es importante Eh, tenemos Uff, estamos bastante mal la verdad Tenemos bloques, eso sí Eso me consta Eh, vamos a ver si podemos hacer algo El amigo de atrás no tiene bloques parece Vamos a cambiar esto por aquí así Uh, se metió para adentro Es nuestra oportunidad Hay que estar pendientes de que el otro no venga Ahí está, lo matamos Y subimos antes de que venga otro para acá Perfecto Vamos a construir para acá Bien, 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 lo tenemos Mío, 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 mío Uff Casi me mata, pero no, lo tenemos Y ahora vamos a armarnos bien Eh, armarnos bien, bien, bien Perfecto, dos asesinatos Un hacha de Uff, nos vendría mucho mejor que esto Pero bueno Eh, vamos a ver Uh, espérate, espérate, espérate Tiramos esto por aquí Mira, esto también viene para acá Esto también Tiramos esto Tiramos esto Eh, pantalones ya tengo Esto también Esto es lo que necesito Un casquito A ver, ¿quién queda? Quedamos cinco Queda un full diamante en el medio Necesito un arco No teníamos arco en ninguno de estos No, no tenían arco Una pena, la verdad Vamos a tirar todo esto Estoy temblando Por alguna razón que desconozco ahora mismo Vamos a deshacernos de todo esto Vamos a cambiar esta comida por esto Tenemos un par de bloques aquí Así que vamos a cambiar esto Esto lo vamos a tirar Eh, vamos a comer Nos queda ese campeón del medio Nos queda este de su isla Pero me parece que Lo mejor que puedo hacer ahora mismo Es irme por aquí Y venir acá Sí, 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 sí Este tiene un Su isla en el medio Y este va a pelear contra ese Así que quedamos Nosotros tres Queda alguien más Que creo que se está por allá Pero bueno Vamos a comer Es que lo Vamos a ver si tenemos un arco abajo Porque no chequeamos Creo que no chequeé Tenemos un arco No, pero tenemos, mira Manzanitas de oro Y esto Eso sí que está muy bien Pero que muy bien Aquí tenemos estos dos en el medio No sé si sean compañeros Porque aquí a veces hacen team Aunque se supone que no los haga Y yo lo pongo en el chat Para que sepan que no se puede Mira, ahí se fue uno Así que quedamos nosotros tres, ¿no? ¡No! Así quedamos nosotros tres Perfecto Vamos a hacer la campeadita La típica campeadita Vamos a Tómanos la manzanita Este viene para acá Así que Le damos, le damos, le damos ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Bueno Partidita, partidita Bastante buena Me mató Estaba full diamante Y tenía una espada de knockback Así que Bueno Hicimos como quiera dos bajas Así que Vamos a la próxima partida, chicos Y bueno, chicos Está por comenzar Así que Bien, 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 bien Poquito a poco Vamos a estar reuniendo Unicoins Que son los que necesitamos Para poder hacer Para poder comprar un kit Y ya sé cuál me voy a comprar Vale 200 moneditas Así que Hay que seguir jugando Hay que seguir participando En el servidor Y todo eso Para conseguirlo La partida empieza en 30 segundos Porque no se ha llenado Parece que hay poquita gente Por ser temprano en la mañana Este mapa es bueno Porque las islas quedan Bastante cercas Así que tan pronto Consigamos un hacha Vamos a ir a atacar a este Espérate Vamos a ver Vamos a ver si empieza Tengo una idea De lo que me gustaría hacer a mí Mira, 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 mira Mira lo que tenemos aquí Armadurita de Necesitamos un hacha Un hacha Ya está, perfecto Ya tenemos esto Manzanita de oro Ya tenemos esto Vamos para acá Venga, bloques Y este amigo de aquí Está en serios problemas ¿Por qué? Porque vamos a romper por aquí Y vamos a taparlo Y ahora El otro compañero se fue para allá Este no creo que vaya a ser Lo mismo Espero Uf, casi lo tiramos Pero no, no murió Este está aquí abajo Y de hecho creo que se puede ver Míralo ahí donde está Que si tuviésemos un poquito de lava Lo podríamos tirar sin problema alguno Así que ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues Al parecer no tiene mucha arma Así que vamos a tomarnos una manzanita Oh, tiene hacha Tiene hacha Ahí está Lo matamos Paramos aquí Y vamos a salir Creo que ese era el que estaba pidiendo Tim Puede ser Salimos Verificamos que no haya nadie cerca Eh, casquito por aquí No tenemos nada mejor No No, por el momento no Tenemos un arco Pero no tenemos flecha Creo yo Un poquito de comida Siempre viene bien Eh, vamos a sacar esto Vamos a poner la comida por aquí Comemos Comemos Eh, lo que no verifique fue Mi cofre de abajo Así que vamos a echar un vistacito Ahora que no hay nadie cerca O eso parece A lo mejor hay alguien aquí en mi isla Esperándome aquí abajo Que me ha pasado anteriormente Eh Eh, no tenemos flechas No No va a haber flechas en el día de hoy Perfecto Pues vamos a coger un poco más de bloques Ya que estos taquean Cogemos bloques Y vamos a La batalla Ahí hay dos Full diamantes Así que Mira, ahí cayó alguien Vamos a venir por acá Qué peligro cuando se ponen así Bien Ahí está Tenemos tres Quedan tres Queda un gringo Si no me equivoco Eh Queda alguien en el medio también Así que Eh Ahí está Nos tomamos Ah, nos quedamos sin manzana En serio Ah, pues cuidadito Porque podemos morir y todo Si no me equivoco El que queda está en el medio Pues no No es el que El que queda no es en el medio Y entonces ¿Dónde está el que queda? Hostia, me acaba de dar un lagazo ¿Dónde está el que queda? Míralo ahí, míralo ahí Vamos a perder A menos de que me vea Tiene un puto perro En serio, loco Vamos a ver si No le damos al perro No le vamos a dar Porque el perro es Ah, ya me vio En serio, ya me vio Qué malo eres, amigo No Lo dejamos a medio corazón Nos mató la gringa Estas son Pero mira Esto es Prácticamente un insulto Son pequeñitas Me encantan Estas partidas así Estas de cuatro personas Así que empiezan muy rápido Son buenas para practicar El PvP O practicar Los disparos Y cosas así Mira, ya están pidiendo team Dios mío Pero ¿Por qué piden team? ¿Por qué pedirán team? Yo no lo sé, amigos De verdad Es que no lo entiendo De verdad No lo entiendo No entiendo Cuál es la necesidad De pedir team Es que mira Ya murió Por pedir team No, no Ese no fue el que pidió team El que pidió team Está en la isla De acá Vamos a ver si Podemos Construir aquí A ver Este tiene arco Y tiene flechas Y ya está Le suelto el problema Lo que él no sabe Es que yo tengo Bolas de nieve Este no tiene bloques Al parecer Porque está ahí Esta espada Quita Pero este quita siete Y hace mucho más daño Vamos a ver Vamos a dejarlo que cruce Porque yo no tengo bloques Él va a pensar Que yo Que yo voy a intentarlo Pero yo Él Exactamente Sabes que te voy a tirar Conciremos un bloque Tingo te mato Pero si quedamos dos Este es retrasado Quedamos dos Tontitos ¿A contra quién vas a jugar? Mátame 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 si puedes Vamos a ver Vamos a hacerlo Tenemos dos balitas de nieve Si crees que no lo estoy viendo Que malo eres Hijo mío Que malo eres Gastando todos los huevos En serio Eres malísimo Loco Una vez lleguemos Al medio Que dices Loco Pero este Está jugando Un survival Vamos a trollearlo Se va a caer A que se cae O lo trolleo yo O él me trollea a mí Vamos a ponernos Las bolas de nieve Aquí cerquita Por si acaso Que sí Que sí Que sí Eje ¿Dónde vas Trolito? ¿Pero dónde vas Loco? Jeje Gracias Bueno se llama Trol En verdad En verdad Lo hizo bastante bien Ah Se cerró el server No ¿Por qué? No me hagas esto Vamos a otra partida Más Aprovecho Videos en estas partes Chicos Para que vean Cómo funciona el servidor Por si a alguno Se les interesa jugar Estoy jugando Últimamente Bastante Aquí en este servidor Por la sencilla Razón de que Al ser un servidor No premium Hay menos gente Pagando para Tener ventajas O beneficios Como lo serían Los servidores Hypixel o algo así Que tú juegas Y una partida Y quien te gana Siempre es alguien El que te gana Siempre es alguien Que está Con el VIP O compró Un rango Con dinero O cosas así Y no me gustan Esos servidores así Porque la verdad Es que hacen Que el juego Sea un poco injusto Para los que no Compramos nada Aquí Esto es un poquito Digamos Más Más Complicado Para todo el mundo Obviamente Hay algunos Que ya tienen Kit Y tienen Hay algunos Que lo han comprado Con dinero De la moneda Pero significa Que han jugado Mucho No me gusta Eso de que No voy a estar Perdiendo en este servidor Lo que voy a hacer Es que voy a entrar Y voy a comprar 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 El VIP O lo que sea Que me da Todos los kits Y ya con eso Gano todas las partidas Y me hago un montón De monedas Y lo que sea Eso no me gusta Me parece un poco Aburrido La verdad Mira Por eso es que He llevado 12 partidas Ganando Mira Luis Fernando 0-16 12 partidas Seguidas Ganando Smart dice ¿Quién team? Smart 400 dice Luis Fernando Team Y él dice Vale Pero no me mates Es que Vamos a ponerle Saludos Al foro Madre Madre Con los team Mano Es que Vamos a ponerle Aquí Con razón Ganas Tanto Luis Vamos a ponerle Aquí Haciendo team Vamos a ponerle Cualquiera Gatita Haciendo team Es cualquiera Mano Es que Esto es una falta De respeto Siempre pasa lo mismo Dice que no Dice que no Dice que no Y lo acaba de decir Sí Claro Claro Dile eso al admin Cuando le envíe El video Ay dios Ay dios Así que si lo estás Así que si lo estás viendo Ahí tienes Evidencia Tienes dos tipos Haciendo team En la otra partida También tenías dos Haciendo team Es normal Me molesta No hay suficientes Para empezar Vamos a empezar La partida ¿O no? Venga 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 Vamos a empezar De una vez Por favor Pues nada Ahora si voy a hacer Un corte Hasta que empiece La partida Porque parece Que no quiere empezar O parece que a la gente No le gusta Este mapa Que puede ser ¿Dónde está ahora Martín? Luis Es el troll Es aquel que está allá Ese es el que quiero tirar Ahora mismo Bien Parece que se va a llenar La partida Vamos Que se llene la partida Para empezar Pues bueno chicos Esta va a ser La última partida Del día Así que Espera Mira Ese Diego Se va a caer Porque no tiene conexión Ya mismo se desconectará También Mira Mira Ya está Ahí entró alguien Aquí al lado Va a empezar En 60 segundos Vamos a ver Si se llena la sala Y así nos evitamos El El problema De El problema De nada Ganaré como siempre Si, si Venga Haciendo team Cualquiera gana No team No No team No team No se hace team En estos servidores Chicos Para eso Hay team Skyward Por favor No importa a mi Todos son pro En este servidor 10 ganadas Felicidades Amigos Felicidades Las ganadas Que con team Las ganadas Con team Es que son Brutalísimas Porque me encanta Porque me encanta La gente Que presume En este juego De Ah Soy super pro Y que se yo Que Pero Cuando miras A ver 7 de las 10 Son con team Las otras Son jugando Solos O que se yo Que La verdad Es que Esto es Lo más triste Que puedes ver En un skyward Pero bueno Es paz En todos los servidores Así que Me da totalmente Igual a mi Si les soy sinceros El de al lado Está bastante equipado Al menos Mucho más que yo Ahora ya no tanto Y más Cuando tenemos Esto Vamos a ponernos Vamos a quitarnos Esto Vamos a quitarnos Esto Nos ponemos Esto Y nos ponemos Esto Tenemos a aquel Construyendo Ya tiene un arco Y vamos a poner Los filetitos Por aquí Tenemos Tenemos al amigo Construyendo Vente What Jeje Si Pro Jeje Jeje Si Pro No Hacker Ayayay Así cualquiera ¿No? Ayayay Que bonito Que bonito Pues Este es el mejor Video para enviar En los admins De seguro Se los voy a enviar A todos los admins Del servidor Y se los voy a poner En Twitter A ver si van sacando Un par de gente Mira Y no se Míralo Mira 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 Anti Knockback También Jeje Estamos viendo desde la perspectiva Mira 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 No lo puede pegar Ah si cualquiera Vamos allá Me parece Me parece genial Mira mira Míralo 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 Con anti Knock y todo Me parece perfecto Ojalá y le den un ban Pues bueno chicos Lo vamos a dejar por aquí Hemos jugado cuatro partidas Hemos ganado una Ha sido una pequeña Y hemos ganado contra uno Que estaba con sus hacks Y sus cosas Digo con sus trolls Y sus cosas Pero la última la perdimos Contra un hack Así que bueno Esas cosas pasan Así que nada chicos Los dejamos por aquí Espero que les haya gustado El video de hoy Ya saben que si les gustó Le pueden dar like Comentar Suscribirse Y hasta el próximo video chicos Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!